Toma, y relajate. Ya está, ya está. Tomate ese whisky. Y ahora vos tenés que saber que de cada cosa mala puede salir algo bueno, ¿no? Mirá cómo estamos ahora. Vos y yo, solitos los dos. Ya pasó. Ya pasó. ¿Reconoce a este hombre de Villalba? Sí, por la ropa y la contextura física es la persona que estuvo anoche en mi casa. ¿Estás seguro? Comisario Peralta, ¿me copia? Sí, te escucho. Lo encontramos, estaba muerto al lado de la laguna. Venir a morir en el mismo lugar donde apareció Angélica. Qué paradoja, ¿no? ¿Por qué será? ¿Estás más relajado? No, estoy un poco mareado. Pero es normal, no te preocupes. Me siento... pesado. Pesado. Y dentro de un rato tampoco vas a poder pensar. Igual ese no es tu fuerte, nunca lo fue. Nunca pensaste demasiado. Además, te va a dar más sueño y vas a sentir mareos. No, no, no se te ocurra moverte. Te podés caer, te podés dañar. Vas a perder el equilibrio. ¿Qué me pasa? Es el efecto que causan las pastillas con el whisky. Las pastillas de Ana te las di a vos. Nadie se las tenía que tomar, ¿no? ¿Sabés qué? Vas a tener una muerte digna. No te va a doler. Eso es. Eso es. Vení, vení, vení. Vení. Morita acá conmigo, vení, vení. Morita acá conmigo. Por favor, saquen esta escoria de acá. Gracias a Dios, un delincuente menos en este pueblo.